Con una reducción de la accidentalidad, la Secretaría de Tránsito reporta un buen balance durante este fin de semana. La movilidad en las diferentes vías del distrito, esto gracias a los diferentes controles que se han adoptado para poder prevenir cualquier situación que pueda llegar a ocurrir. Bueno, las unidades de tránsito estuvieron desde el día viernes, durante toda la ciudad, desde la zona céntrica hasta el sector de Confamar, durante nuestro puesto de control permanente que tenemos en ese sector, haciendo los controles respectivos en aras de permitirle la movilidad y hacer el control tanto de alcoholemia como la disminución de accidentalidad, que efectivamente se logró. Tuvimos algunos llamados por parte de PONAL, alrededor de ocho llamados, donde afortunadamente el balance es positivo, solamente fueron solo daños, lesiones muy leves, no tuvimos ningún 901, que es lo que más nos preocupa y frente a lo que trabajamos arduamente todos los fines de semana en la disminución de resultados fatales. Dentro de los controles que se tienen para poder evitar que no se continúen presentando accidentes fatales, está el exigirle a los conductores de los vehículos la revisión tecnomecánica. Seguimos haciendo todo el proceso de revisión técnico-mecánica en cuanto a la documentación de los vehículos, los agentes de tránsito siguen pidiendo la revisión técnico-mecánica en aras de verificar que los conductores cuenten con esa documentación para disminuir ese tipo de accidentes. Se espera que este resultado continúe por lo que resta del mes, esto con el fin de poder evitar más sucesos fatales.